La neta vengo a desmentirlos Chingas La neta, son pura pincha farsa de ustedes ¿Quién nos dejó entrar oiga? No, pues yo me brinqué porque también tengo familiares aquí La neta lo que ustedes hacen no se vale Eh maestro Eh maestro Mejor sáquelo compa, sáquelo Sáquelo, sáquelo Sáquelo compa Sáquelo del partido Ahí viene alguien Acá va ¿De dónde salió? Agas, 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 agas Son los oficiales yo creo Sí Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasó? Yo soy seguidores de ustedes La neta vengo a desmentirlos Chingas La neta, son pura pincha farsa de ustedes ¿Quién nos dejó entrar oiga? No, pues yo me brinqué porque también tengo familiares aquí La neta lo que ustedes hacen no se vale Pero Y estoy grabando No se vale lo que ustedes hacen Pura farsa Para que le comenten Para que Y compartan, compartan Para que vean Por si lo eliminan ellos Yo lo tengo grabado Y eso no se vale Que hagan eso Ahorita yo voy a Voy a buscar Al que tienen ahí disfrazado o algo Y los voy a desmentir para que todos vean Y aquí lo tengo Sí, está bien ¿Eh? Porque no se vale lo que están haciendo Echarle mentiras a la gente y todo eso Eso no se vale Así es que Pues díganme No, pues No, está bien Está bien Está bien, está bien ¿Está grabando o qué? No, no Sí, sí, estoy grabando Estoy grabando y ahorita Ay, ¿por qué graba? No, no, no Déjalo, déjalo ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? El que trae disfrazado No, no traemos a nadie No, no, cómo no No, si quiere acompáñenos Para que vea que Que se están escuchando ruidos No, es que eso no se vale Oigan No, pues Vean eso Pues estamos grabando Solamente Andamos buscando la actividad paranormal No, cuál paranormal Eso no existe Ustedes lo traen disfrazado Nomás para engañar a la gente No, no estamos engañando a nadie A nadie Estamos engañando No, no, no hay nadie debe estar Prestale una lámpara Prestale una lámpara Tengo una lámpara pues, May No, no, no No, no Deja que no lleve, compa Está bien No, está bien, compa Espérame, espérame ¿Dónde está mal? ¿Qué es lo que está mal? Seguimos con el Para que vean Que esto es una farsa De estos tres Lo mandaron, compa Sí, lo mandaron a este vato Mira, mira Vamos, vamos A ver, corre, corre Dale, du A ver, a ver A ver, a ver Lo mandamos Y para acá Escucha, güey Para acá Estás escuchando Dale, du Llegó Que a ver Amigos Que Uy Uy, se ríe ¿Dónde estás? Ven 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 Dios 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 Aguas, compa El luciferino El luciferino El luciferino, güey Usted viene con el luciferino, camarada Sí, usted viene con el luciferino ¿Usted viene con el luciferino? ¿Usted viene con el luciferino? ¿Está bien, está, camarada? ¿Son ellos? No 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 Uy Se está escuchando ¿Usted viene con ellos? Hasta ahí está el chico A ver, sal Vamos, que se escucha otra voz Lucifer Lucifer Hágase para acá, May, si quiere Hágase para acá Porque ¿Dónde está? Ahí viene ¿Dónde está? Pura mentira Pero no se enoje, maestro No ¿Cómo no? Pues si ya está viendo Maestro Si ya se está viendo Que no, no hay eso Que dice que está disfrazado ¿Ahorita lo dejo de encontrar? Pues, encuéntrelo ¿Por qué no lo agarra? Porque no lo hay Aquí estaba Aquí estaba Por aquí estaba el vato ese ¿La escondieron? Usted también No, 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 no Usted vio cuando yo la traía Cuando usted llegó, oiga Yo la traía Yo la traía Porque yo puse un reto Y la gente lo llegó Al reto ¿Dónde está? Aquí traigo el de este Maestro Aquí traigo el de este El triángulo, mire Mire Ahí lo traigo Ahí viene Porque, mire Ya le están hablando Ahorita que venga Para desmentirlo Para que vean Que eso no es cierto ¿Sí? ¿La va a jugar? Sí, la voy a jugar ¿Piensan que tengo miedo? La verdad, sí No, hombre Para que vean Toda la gente Todos mis seguidores Porque esto es Una mentira No hay bronca, maestro No hay bronca ¿Qué pasó, compa? Ahí va por ella Va por ella Vete por la huija, güey Aquí traigo la cámara Pues ahí, mi gente Pues Parece que Lucifer vino A traer la huija, compa Ya está él Fuera de Pues este señor Vino a desmentirlo, mi gente Ahorita La verdad Si es enviado por alguien Enviado por alguien Aguilar Susana Así Como no, amigo Él Él Escuchaba los lamentos Él Escuchaba los lamentos Y oía Y corría Y lo que vio Se fue corriendo Sobre él Ante los ojos De él Esa cosa Desapareció Sea lo que sea No lo sé Él va a ser el último Que tenga la última palabra Y ustedes Él porque aquí lo está viviendo Ya se desesperó Y la bronca Y no se vale Porque dice Que trae Que para defenderse De nosotros Y que Que por si le hacemos algo Y que No me está retando No, no lo estamos retando Maestro Pero también Usted pues llegó Bien grosero No, pues para que vea La gente Como son ustedes Aquí está maestro Jueguele 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 Ahorita Ahorita El vato La quiere jugar Jueguele Jueguele Jueguela maestro Cuando él se brincó Se oyó la policía Ni se quiera saber jugar el vato Compa, ni sabe ni jugarla compa No sabe ni jugarla Se está parando arriba de ella maestro Mejor retírese ya No para nada No le haces ya No sabe a dónde dirigirla el primero Hey, luz Hey ¿Qué está pasando? No, 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 no hay que dejarlo Nos puede ir mal ¿Ustedes? No Y eso pasa porque habíamos quedado Todas las semanas se arreglaba todo para pedir permiso a las constelaciones, a los planetas, a las energías El primero está muy mal orientado Eh maestro Esto no es juego Mejor sáquelo compa, sáquelo Sáquelo, sáquelo Sáquelo compa Sáquelo compa Sáquelo del panteón Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdanos Ayúdanos Acuéstalo No No, 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 no Sáquelo ahí Eh maestro Si lo sacas así Lo vas a sacar con todo Y lo que tú Váyanse, pariente ¿Dónde vive? Le vamos a dar raíte ¿Dónde vive? Mira, por ahí Por ahí una persona me comentó que era su vecino Que le digan Pues amigos Este señor Este mujer Para que vean que Lo que pasa es que Está trabajada por los grumos de Catamajo En la cueva del diablo Vente, vente, vente Está trabajada Un chingo de fuerzas Ayúdenme Eso no es broma Lo que les decía Hay que saber la orientar Ave María Gracias plena Domino Está con benedictus Santa María Nunca he tenido la muerte Amén Maestro 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 Esto no es un juego Maestro 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 No maestro No maestro Venganse Más Más Vamos a ayudarlo Sientese Sientese Siéntese Más No 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 Ayúdanos, carnal Lucifer, ayúdanos, güey, por favor Ayúdanos, por favor, güey Ayúdanos, por favor Yo lo agarro, yo lo agarro Así estaba orientada, donde se paró Él es un satanista Sí, 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 sí Luciferino, perdón Abre el portal Y cierre el portal, porque aquí no venimos a molestar a nadie Simplemente cortala diciendo adiós y manifiesta otra vez en la tabla Mal orientado Norte Oriente Poniente Mal orientado No hay nada El último pico del pentagrama, dice Marte Dios de la guerra Adiós Córtalo Ok Duerme poquito Descansa poquito Vamos ¿Qué hacemos, compa? No se metan al círculo nada más que Nada, traemos Nada, nos llevamos Al final de cuentas todos los demonios Tienen que pedirle permiso al príncipe de las cineras Y una vez más Güero, payasito Nos volvemos a encontrar Tercera vez Tercera vez Queremos Hacer una transmisión súper especial contigo, carnal Y ahorita, pues, ayúdalo Ahí, pues, está Yo digo que vamos a cortar como para Para que esta persona Correccione, amigo Correccione O se lo lleven O vengan por él Sus familiares O para irte al teléfono Pues Quiso venirnos de mentir Quiso venirnos a Que acá Pues alguien lo mandó, mi gente Alguien lo mandó Pues para que vean que Esa tabla no se juega No se toca Si no la saben jugar Ni la puedo